y los señores quiero ese punto tomado y me está atacando por la espalda también hocico tírale para ante a ver si podéis poner un garry por ahí porque eso es hostia nos han quitado y me cago en la vida qué putada necesito tomar esa trinchera de antes de avanzar aquí pero hay un puto tanque aquí tío montado un puto cañón y revienta el punto y monté uno ahí en f7 todavía está activo pero eso está tomado por culo no no es a 300 metros uff uff hay otro tanque dos tanques van a atacar el punto voy a poner el opi eh dame un segundo me tiran me tiran me tiran granadas me van a saltar la granada la trinchera es un tanque que ha pasado nada me han asaltado me cago a la tropa que muere hay que den 4 segundos uff como salga bien como salga bien no 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 se me ha puesto en medio el compañero vamos a hacer un grupo de asaltos por la retaguardia a ver si sale bien hay que lograr por lo menos bloquearlo donde esta el semiruva en la marca de aloff vale lo veo pero la realidad es que esta rojo huevo postopi escucha 65 metros que con la liamos y nos metemos en la puta casa esta como lo ves si conseguimos cruzar este espera 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 aguantame 35 nada mucho venga hombre aquí arriba arriba lo han quitado 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 en 20 cambio preparaos para el rey diplo y los que estais lejos preparate que pongo opi me han matado vale vale por eso vale vamos uf 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 dios humo del bueno si si del bueno tranqui 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 paciencia necesito que me miréis la ventana de arriba la ventana de arriba es esencial nos van a rushear ya con granada la gas la ventana la ventana y tengo un tio rusheandome por el humo a izquierda voy a quitar opi y lo voy a trasladar que esta mi al descubierto vale 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 están buscando fantasma están buscando fantasma ahora mismo vale cambio opi mas seguridad el de arriba afuera tengo la ppsh enfrente abajo que no la encuentro tío oh buenas dios que buenas artillerias me cago en dios en toda la boca se me ha olvidado saltar vallas señores no uno aqui uno ahi uno ahi me cago en la pota vale muerto entra para el arti no se yo no se yo este eh hay otro mas vale me ha matado pero le he quitado un opi eh ostia nos han quitado opi tío voy a aprovechar para sacar al perro perdemos defensa ya hemos perdido punto que no me he dado infantería por ahí vamos a empujar a ver si nos matemos en soft count hasta la proxima venga chao el punto esta mas vale al limpio ahora no tenemos un listo si se mete alguien mas que vas es que no podemos a mi no me dejan de vale esta muerto esta muerto imperial genial me estamos capturando buena aqui en la casa vale vale buena muerto che vale al chewing alsal te meto un tiro nah quedan 8 minuto y me lo van a meter eso adentro allí enfrente michael ahí movimiento sexy donde し escucho ptshh how Están cruzando a la izquierda a la derecha, desde ahí. Ahí, sí. Mucho. No han llegado ninguno, creo. Tendrán que tener ahí algo. Uf, me disparan. Creo que desde el punto. Esto es por mitad de la llanura. Además, por destino 129. El punto 129. Tienes un tanque en las vías, creo. Tienes un cañón. No es un tanque lo que dispara. Aquí tira de todo ahora mismo. Están cruzando, Keko. Falta de decisión en los ataques. Pero vamos, está bien dentro de lo que cabe. Me la juego, Keko. Ya, me están disparando. Ya, ¿desde dónde? Desde las casas, sí. Desde las casas. Cinco minutos. Tanque enemigo localizado. Hostia, ha llegado un pepo desde ahí. A ver si me deja poner aquí el OPI. Sí. Uuuu, libre. Estoy contigo, estoy contigo. Lo que pasa es que no sé exactamente dónde están. Hola. No los veo, tío. Por la parte de este. Por la parte de este. Por la parte de este, sobre el rey. Oima. Jejeje. En el anus. Voy a mover el Keko. No. Hombre, conquistar esto sería una pequeña... Gran arraña. Ay. No pillan a este Keko. Sí. Hay uno peor, tío. No, no, no. No lo veo. Este es rato disparando. Ventana abajo izquierda, creo. Ok, ok. Oh, me mató, me mató. Hijo de puta. Me has pillado con la Z puesta, tío. ¿Qué Keko los tienes al lado, tío? Al lado, al lado, eh. Ya, sí, me están arrojando, pero no sé. Pasando récord. Yo no estoy guardando todos los que cruzan. Ahí hay una casa que tiene tres ventanas que... En fin. Están ahí apostados y no veo la que cae. Bueno, un minuto. Y allí. Yo he intentado, pero es que he estado bien. Sí, no. A ver, ojo. Ojo, ojo que podemos tener todavía un poco de honor. Un poco de honor con un 2-3. Claro. He dicho eso lo mismo. Venga, venga, venga. Honor, honor. Bien, bien. Honor, sin miedo. Bueno, algo es algo, ¿no? No, yo diría buena partida porque no sé cómo volver a una hora y media. Es cierto, eh. Porca putana, tío. Hola, 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 tú. Ataque de Caciusa. Hostia, hostia, hostia. Honor, Keko. No. Bueno, yo creo. Bien, señor. Bien. Sí, sí. He visto a uno apuntándome que si se lo ocurre intento. Bueno, bueno, bueno.